En este vídeo vamos a explicarte paso a paso cómo solicitar las subvenciones específicas para los establecimientos emblemáticos. Requisitos, certificado digital o DNI electrónico. Si no lo tienes lo puedes solicitar en esta página. También es necesario que te instales el programa de autofirma. Lo puedes descargar desde esta página. Entra a la web de Palma Activa, sede electrónica, trámites. Nos interesa el primer trámite, subvenciones para establecimientos emblemáticos. Primero descarga las bases y léetelas con calma. Descarga el formulario de solicitud. Rellena el pdf editable y fírmalo digitalmente o bien de forma manuscrita. Registra tu solicitud. Para registrar tu solicitud tendrás que identificarte con certificado digital o DNI electrónico. Rellena los datos de contacto. En organismo destinatario busca Palma Activa. En asunto escribe Subvenciones Emblematics y lo mismo en Expone y Solicita. Adjunta la documentación requerida, como el formulario de solicitud, el DNI, el certificado de estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social. Aquí está toda la información de cómo anexar la documentación. Léela atentamente. Te recomendamos que especifiques un correo electrónico para recibir alertas sobre tu registro. Haz clic en Siguiente. Si está correcta, haz clic en Siguiente y acepta la autofirma. Ya has terminado. Recibirás las actualizaciones sobre tu solicitud en el correo electrónico que has facilitado.